¡Bienvenido a los despachos del poder, John Ackerman! Gracias, Beto. Aquí con mucho gusto. Así que tú eres el controvertido John Ackerman. Bueno, no sé qué tan controvertido sea, pero... El que tiene alrededor de 680 mil seguidores en Twitter, por decir poco. Bueno, es muy divertido. Las redes son fantásticas. Han sido para mí una salvación en todos estos años de censura, de régimen autoritario, que apenas estamos intentando sacar las telarañas. En ese tiempo, cuando no teníamos espacios en la radio y la televisión, pues íbamos a las redes y ahí es donde generábamos esa discusión y debate, intercambio. Así que para mí sí las redes son benditas. ¿Hay alguna manera de definirte en pocas palabras, quizás en 280 caracteres, tanto quién eres como qué haces? Mira, soy un académico, profesor universitario en primer lugar, también periodista, escribo, escritor. Quisiera ser escritor, yo creo que eso es mi sueño. Dejar de ser solamente académico y periodista y volverme un verdadero escritor. Eso es algo, una aspiración. Pues soy un activista también, desde luego lucho por la justicia y buscamos generar conciencia y participación ciudadana para realmente hacer verdadero este esperanza y anhelo democrático tan profundo que tenemos en México. Hijo de Bruce Arnold Ackerman y Susan Rose Ackerman, son de profesión abogados, economistas. Mi madre es economista, mi padre es abogado, los dos son profesores en la Universidad de Yale. Mi Cicet me informa que además tienes una hermana que se dedica a los temas, que es experta en los temas ambientalistas. Así es. ¿Es cierto? Sí, es ambientalista. Mi hermana civil me lleva unos cuatro años, ella vive en Portland, Oregón, dirige una fundación y también es activista en defensa del medioambiente en los Estados Unidos y más allá. Oye, ¿y no se la has presentado a Claudia Sheinbaum? Pues no se han conocido, yo creo que esa es buena idea. Preséntasela, no seas malito, ya estamos aquí casi casi en una cámara de gases con esta contaminación de la Ciudad de México. Sí, claro. Hazlo el paro, John. Mira, yo creo que la situación en la Ciudad de México es muy grave. Yo confío mucho en Claudia. Si hay algo que ella conoce y sabe, es precisamente ese tema del medioambiente. Así que no podríamos tener un mejor capitán, capitana en esta situación de crisis ambiental que Claudia. John, pareciera que hay algunos personajes de la Cuarta Transformación, hombres y mujeres, que nos invitan a pensar como Carlos Marx, pero a vivir como Carlos Hank. ¿En qué momento hay esa contradicción que de pronto tenemos, pues que les gusta el relojito caro, que les gusta el restaurantito que está como más allá elevado de su puesto? ¿Tú cómo puedes comprobar que eres un intelectual de izquierda? Eso es una pregunta un poco sobrecargada. La idea de un marxista de Hank Rump no lo conozco, no he conocido ningún caso. Me tendrías que poner nombres y apellidos para discutir esos casos. No veo una ostentación, por un lado, entre los que rodean al observador. Tampoco veo a muchos lectores de Marx, francamente. Entonces, la verdad es que ni uno ni el otro, por menos las mujeres cercanas a Andrés Manuel. Si me preguntas por mí, pues sí, yo tengo una inspiración teórica marxista. Yo creo que sí, yo admiro mucho a los escritos de Karl Marx, como a muchos otros autores. Yo he estudiado a Heidegger, a Derrida, a Kant, a Nietzsche. Soy filósofo y sociólogo. Entonces, por supuesto que Marx es un referente central. Por otro lado, pues ni reloj tengo. Entonces, yo creo que eso es mucha fantasía. Es un discurso eso, ¿no? Del comunista de café que toma su Starbucks. No conozco ni uno, de veras. ¿No conoces a Tatiana Cloutier y su reloj de lujo? Ah, pero Tatiana Cloutier, primero no es marxista, ¿no? Y por otro lado, ese reloj, ella misma lo ha aclarado, es un regalo de su esposo. Entonces, tampoco es una señora ostentosa. No anda en su Mercedes buscando lujos, ¿no? Ella es una persona, de hecho, muy amigable, muy humilde, que está sirviendo a la nación. Fue directora de una preparatoria, ahora es diputada. No es una persona ostentosa. Los realmente ostentosos serían los productos del viejo sistema priista corrupto, como Deschamps, por ejemplo, Elbester. Esos son los ostentosos. Los de la 4T no tienen nada que ver con esa realidad. Vayamos a las definiciones. ¿Qué es un chairo? Pues no sé, es una descalificación que se ha generado en las redes para atacar a quienes están o estamos cercanos o apoyamos a Andrés Manuel y la 4T. Es un poco como la palabra populista, ¿no? Que también sacan simplemente para descalificar, pero no tiene un contenido real, analíticamente fino. Entonces, es un insulto. Quieren que sea un insulto, aunque la verdad es que de repente cuando me dicen que podría hasta aspirar a ser el obispo de los chairo o algo así, como para insultarme, es con un cierto orgullo, ¿no? Les damos miedo, creen que estamos bien agrizados acá. Pero no, realmente es una cuestión muy espontánea, de mucha indignación por la corrupción y de mucha esperanza a favor de un nuevo país. ¿Tú crees que debemos de seguir viendo al país dividido en la izquierda y en la derecha solamente? Yo no creo que la izquierda y la derecha dividan. Yo creo que son coordenadas de un debate político y lógico necesario. Y por supuesto que todavía son vigentes estos conceptos. Tú sabes, la idea inicial de izquierda y derecha viene de la Revolución Francesa, los que estaban a favor o en contra del veto del rey sobre los acuerdos de la Asamblea Constituyente. Y esto sigue siendo una realidad. Quienes están todavía con referentes monárquicos autoritarios y quienes realmente quieren generar un espacio de libertad y democracia. Esa es la izquierda. ¿Y te cae que nomás hay de dos sopas? O sea, nomás estamos a la izquierda y a la derecha. ¿Por qué no hay una propuesta por parte de la nueva generación de políticos o de analistas que nos indican hacia las nuevas generaciones que también hay otras opciones para poder insertarse dentro de la ideología política en México? Pues hay una infinidad de ideologías. Eso nadie lo cuestiona ni el que era el imitar. Sin embargo, las coordenadas, el debate de la izquierda sigue siendo totalmente vigente. Yo digo que quienes realmente dividen son precisamente los de la derecha. La derecha es elitista, excluyente, racista. O sea, Trump, Bolsonaro, el bronco, lo sano este que ahora está diciendo que los migrantes son unos sucios de África. Es el discurso mismo del trumpismo México. Esos son los que dividen. Pero mira, en las elecciones del 1 de julio de 2018, ¿qué logró la izquierda de este país? Unir el país entero, 53%, norte, sur, este, oeste, obreros, clases medias, clases altas. Todos, todos, la gran cantidad, mayoría de los mexicanos votaron por Andrés Manuel. Andrés Manuel está llevándonos a una unidad que no conocíamos antes. Entonces, pasemos a los temas importantes, John. Yo pensé que ya estábamos en cosas importantes. ¿Por dónde me quieres llevar, Beto? Lo verdaderamente trascendente. Cuando escuchas la canción del Moño Colorado, ¿cuál es el primer recuerdo que viene a tu mente? No, pues es una canción muy linda porque esa fue la primera canción que cantábamos, Merendi y yo, en la selva de la candona. Es una historia muy bonita. Nosotros nos conocimos, Irmerendía Sandoval y yo, en el encuentro intergaláctico por la humanidad y contra el neoliberalismo, en la selva de la candona que organizaron los zapatistas, en 1996. Y bailamos esa canción. Bailamos esa canción, por supuesto. De ahí nació el amor, el romance. ¿Edades? ¿Cómo andaban ustedes? ¿Qué edad? Teníamos unos, ¿qué? 23 años. 23, nacimos los dos en 73. ¿Qué le debes a tu suegro, Pablo Sandoval Ramírez? Pues muchos aprendizajes. Lo conocí muy poco porque él murió en el año 2000. Entonces, alcancé a conocerlo cuatro años nada más. Y fue un ejemplo de dignidad, de honestidad política. Es un político de guerrero, de mucha lucha y mucha cercanía a la gente. Íbamos a sus mítines. Él mismo me daba muchas clases, enseñanzas sobre economía global, sobre el sistema político mexicano. Y fue una parte muy, muy importante en mi formación política y ideológica aquí en México. Cuenta la leyenda que es quien te presentó con Andrés Manuel López Obrador. ¿Podríamos recrear la escena? Mira, yo conocí, sí, Andrés Manuel, por mi suegro, por Irma. Habrá sido en un evento ahí mismo en Acapulco. Iba a ser, estaba en campaña todavía para ser deputado. ¿Por el PRD? Por el PRD, sí, claro. Él era incluso fundador del PRD. Y antes estuvo en el Partido Comunista, ¿cierto? Antes estaba en el Partido Comunista, en los ochentas, en los setentas, en los ochentas, algunos de los partidos intermedios. Y luego fue fundador del PRD. Justamente en sus actos políticos que lo conocí. Y después, la secretaría, sobre todo con Imeriéndira. Yo lo logré, hemos tenido una relación muy bonita. Yo lo admiro mucho. Andrés Manuel, para mí, me parece ridículo la gente que diga que ahora que es presidente, ahora es el poder, acá hay que disputarle. Así Jorge Ramos, por ejemplo, que también respeto mucho, pero dice, así como criticamos a Peña, tenemos que criticar a Andrés Manuel, observador. No, Andrés Manuel sigue siendo lo que siempre ha sido un luchador social. Que ahora, antes, desde las calles y ahora desde Palacio Nacional, está luchando por la justicia y la transformación social. Y hay que apoyarlo, hay que apoyarlo, hay que criticarlo también, la crítica también es un apoyo, pero esto es una gran oportunidad que tenemos. Y si lo desaprovechamos, la sociedad, no Morena, ni Andrés Manuel, ni John Ackerman, ni Beto Tavira, sino si la sociedad mexicana no aprovechamos de ese momento democrático de participación, nos puede pasar como en los Estados Unidos o en Brasil, Trump, Bolsonaro, eso es el peligro real hoy. John Ackerman, ¿tú crees en Dios? Mira, eso es una buena pregunta, no tengo religión. ¿Eres practicante del judaísmo? No practico ninguna religión, mi padre tiene ascendencia judía, eso sí, yo de niño, practicamos algunos ritos judíos, así como protestantes y cristianos por mi madre, la Navidad, el Hanukkah, etc. Pero se me hace un asunto más ritual que dogmático o de una religión específica. No pertenece ninguna iglesia. Yo sí me considero una persona espiritual comprometido con la fe en la humanidad, ¿no? Soy un humanista en ese sentido, pero ninguna religión en particular. Si tuviéramos que elegir un objeto que te pudieras llevar para el día después del juicio final, ¿cuál sería ese objeto? El día después del juicio final, pero ahí tendríamos que saber por dónde voy a terminar, si estoy en el cielo. Yo supongo que un libro, ¿no? Es el objeto más multiusos que hay, ¿no? ¿Y qué libro elegirías? Ah, es una buena pregunta. Mira, yo estoy ahorita a la mitad del idiota de Tolstoy, ¿no? Entonces, yo creo que como estoy a la mitad de ese libro, me llevaría ese para, aunque sea terminar ese, ¿no? Jonathan Herman, muchas gracias por esta entrevista para Los Despachos del Poder. Gracias a ti, Beto. Hasta pronto. ¡Gracias!